Las noticias en TijuanaPres.com llegan hasta ustedes en parte gracias al patrocinio del Seguro Popular. De ninguna forma es un reclamo hacia la CESP de quien solo hemos recibido atenciones con lo que se está haciendo, pero sí es revisar la ciudad, revisar la ciudad y hacer un recorrido. Yo encuentro que nos están abriendo por todos lados y que tardan mucho en poder subsanar esos baches. O sea, tenemos problemas en el Fundadores, tenemos problemas en la calle 9, tenemos problemas en la calle 6, el fraccionamiento Lomas de Agua Caliente tiene 4 o 5, en la calle hay 5 o 6 abiertas. Unas con licencia y autorizadas por esta dirección y otras no bajo el argumento de ser una emergencia. Que está bien, lo entiendo porque se tiene que atender, pero cuando regresamos a ver el bacheo ya que hicieron, pues de muy mala calidad, ¿no? O sea, ya tenemos y ahorita te enseño una foto, en el Fundadores estuvieron atendiendo una emergencia, ya terminaron ellos, pusieron su asfalto y ayer que voy a revisarlo, pues es un asfalto sumamente mal instalado, que ya tiene problemas de baches y que eso, pues me va a detonar que se me siga lastimando la realidad que acabamos de terminar, ¿no? Entonces ese es el tema un poquito, yo quería presentarte fotografías y utilizar a los medios para pedirle un poquito más de atención a la CESFE en ese sentido, ¿no? Yo veo vialidades que tienen 2 meses abiertas, ¿no? Y en temporada de lluvias, o sea, pues se nos va a complicar, porque lo que era un bache de 5 metros cuadrados, ahora se nos va a hacer un problema de 10 metros cuadrados, porque no se atendió en tiempo y forma, ¿no? Cambiando líneas de hidráulico, cambiando tomas domiciliarias, entonces eso es una ayuda que se hace por parte del ayuntamiento a la CESFE, ¿no? Porque ellos, pues tarde o temprano tenían que haber cambiado eso y lo vamos haciendo nosotros, ¿no? Pero sí, por la otra parte, yo cuando paso por las calles y veo cómo las abre y me las dejan ahí 2 meses, eso es lo que siento que no se vale, ¿no? Y pedirles el apoyo a la CESFE. Hay un plazo cuando son las tomas domiciliarias, si no me equivoco son 3 semanas, que es lo que te digo que se está retrasando mucho, pero también muchos de estos, como el de la calle 9, que lo vi ayer, que es un tramo muy grande, le acabamos de pasar la máquina y ya está hecho pedazos ahí, un Oxxo que está en la calle 11, si no me equivoco, lo de fundadores que ya te había dicho, esas son por emergencias, ¿no? O simplemente no nos avisan, no nos piden permiso porque es un tema de alguna fuga que tienen y se tardan mucho, se tardan mucho y la ciudadanía ve el hoyo y directamente se va contra el ayuntamiento. Ellos van a ejecutar la obra, ¿no? A ellos les cuesta, pero como en el caso del fundadores, donde está mal hecho, pues sí, porque ahora yo voy a tener que regresar a arreglar eso que ya es un bache y que cada día está peor, porque forma parte de una obra integral que hicimos, que fue el Bolomar Fundadores, ¿no? Si eres beneficiario del Seguro Popular, revisa la vigencia de tu póliza. Si ya venció, reafílate en el módulo de afiliación más cercano a tu domicilio o a las brigadas que acuden a las colonias. Al momento de realizar la renovación de la póliza, recibirás sin costo la consulta segura para conocer tu estado de salud. No pierdas tus derechos y haz el trámite de inmediato. Gobierno del Estado.